Tengo un perro en casa Que pensamos que iba a ser un labrador Un labrador grande, enorme y fuerte Y al final, no ¿Qué pasó con el labrador? No creció, no, no Y a día de hoy, vengo a mi perra Con tres años, para cuatro, que va Sigue del mismo tamaño No creció, no, no ¿Y ahora qué ha pasado el tiempo? Prefiero que se quedara así Porque en un cuerpo tan pequeño El corazón se le va a salir Y es que tengo un labrador bonsai Es pequeña pero muy guay Y es que tengo un labrador bonsai Es pequeña pero muy guay ¡Fuera!